Te pido perdón Mi único error fue entregarte mi amor Te pido perdón Esto es un juego que se hizo parado Te pido perdón Mi único error fue entregarte mi amor Te pido perdón Esto es un juego que se hizo parado La vida es un juego que solo jugamos los dos Pero en los juegos de toda la vida tú fuiste quien más jugó Una cosa es jugar al querernos tú y yo Y otra es jugar con mi corazón De verdad pensé que tú ya habías cambiado Solo me di cuenta que no había mejorado Pensé que fue tu culpa por todo lo que había pasado Pero fue mi culpa por no haberte dejado Hago mis penas solo por ti Pero mis penas más ganan a mí Soy un alma en pena no feliz Atada a penas al más de mí Te pido perdón Mi único error fue entregarte mi amor Te pido perdón Esto es un juego que se hizo parado Te pido perdón Mi único error fue entregarte mi amor Te pido perdón Esto es un juego que se hizo parado Tú sabes que yo solo temaba a ti Si fuimos los dos Y si te veía feliz No digas que no Si todo te lo di Si todo te lo di Si todo te lo di Si tanto tiempo que pasamos juntos Parecía el mismo teatro de lo absurdo Nada de ir a conquistar el mundo Ya no pierdo el tiempo y conquisto mis segundos Los que amas te hacen vivir todo el tiempo Y tú me insistes en morir en el intento Ahora pido otra cosa para terminar el cuento Te pido perdón Mi único error fue entregarte mi amor Te pido perdón Esto es un juego que se hizo parado Te pido perdón Mi único error fue entregarte mi amor Te pido perdón Esto es un juego que se hizo parado Un juego parado Un juego parado Un juego parado Un juego parado Bastián, R, está bien And check the sound record